¿Qué es? Y tampoco estos viejitos, los que te dieron de ser. Y que si un día se enoja, y no puedes comprender, quiero que quieras, mi niña, que lo hacemos por tu bien. Y que si un día se enoja, que lo hacemos por tu bien. Ya terminas de ser.